Mis queridos amigos, dedíquenme unos minutos para que escuchen mi opinión sobre el zafarrancho vergonzoso que estamos viviendo en Nuevo León con el tema político. Me he dado a la tarea de revisar qué dice nuestra Constitución al respecto. Esta es una iniciativa personal porque veo con tristeza que están usando los medios para engañar a la gente ignorante de nuestras leyes. Y basados en la ley, ¿cuál es la realidad de este asunto? Tenemos a dos que dicen ser gobernadores interinos. Uno de ellos es Luis Orozco, nombrado por el Congreso, y el otro es Javier Navarro, que no se sabe si fue nombrado por el gobernador en campaña presidencial Samuel García o por algún juez de otro estado que por razones desconocidas decide quién debe ser el gobernador interino de Nuevo León. Esto es insólito y no se puede tolerar ni aceptar. La Constitución del Estado es muy clara en su artículo 122. El único que puede nombrar al gobernador interino es el Congreso. Por otra parte, el artículo 118 de la Constitución del Estado prohíbe que un secretario del gobierno, como lo es el caso del secretario general de gobierno, Javier Navarro, ocupe el cargo de gobernador en cualquiera de sus modalidades a menos de que se haya separado del cargo con 100 días de anticipación, cosa que desde luego pues no sucedió. Samuel García y Javier Navarro alegan que unos jueces de distrito de Reynosa y de la Ciudad de México otorgaron unas suspensiones para que el gobernador interino nombrado por el Congreso no puede ejercer sus funciones y que Javier Navarro debe ejercerlas. De ser cierto esto, esos jueces habrían violado la ley de amparo que se supone deben conocer, porque la ley de amparo dice que no procede la suspensión cuando se afecte el orden público o el interés social. Además, esos jueces no tienen competencia en Nuevo León, no pueden andar otorgando amparo respecto de autoridades del Estado de Nuevo León porque están fuera de su jurisdicción. Peor aún, el juez de la Ciudad de México solamente puede conocer de asuntos en materia laboral y en este caso no estamos en un asunto laboral, todavía peor. Esos jueces están violando la Constitución del Estado que claramente dice que el Congreso es el que debe nombrar al gobernador interino, lo que ya fue confirmado por el Trife y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es inconcebible que en nuestro país tengamos este tipo de jueces. Todas estas irregularidades hacen que las órdenes y decretos que expida Javier Navarro carezcan por completo de validez. Y si Javier Navarro u otras personas, incluyendo a Samuel García, llevan a cabo actos que impidan al gobernador interino nombrado por el Congreso ejercer sus funciones, cometeran varios delitos como los de sedición, resistencia de particulares, pandilla, conspiración, ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, coalición, usurpación de funciones públicas, allanamiento de morada e incluso el de rebelión si es que se cumple la amenaza de utilizar a fuerza civil para impedir que el gobernador interino o interno nombrado por el Congreso asuma sus funciones. Estos delitos se castigan con hasta 15 años de prisión y pueden llegar hasta 20 años de prisión si las autoridades de seguridad pública utilizan a fuerza civil para cometer estos delitos, como ya lo anunció el Secretario de Seguridad Pública del Estado. Estos delitos podrían traer como consecuencia que Samuel García no pueda seguir su campaña, presidencial e inclusive podría ser destituido del cargo de gobernador del Estado y sometido a un proceso penal por lo que se tendría que nombrar a un gobernador sustituto para que termine el período de Samuel García. Por último, algunas personas han comentado la posibilidad de que el Senado de la República declare la desaparición de poderes en Nuevo León y que el Senado nombre a un gobernador interino para que convoque a elecciones para nuevo gobernador. Y en el caso de nuestro Estado no hay desaparición real de poderes. Lo que hay es una disputa respecto de quién va a ser el encargado del poder ejecutivo por estos seis meses. El Congreso del Estado sigue existiendo y funcionando y tenemos a un gobernador interino nombrado por el Congreso y a un gobernador con licencia que regresará en seis meses. No estamos ante una desaparición de poderes. Así es que esperamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga pronto un pronunciamiento definitivo sobre el tema de quién debe ser el gobernador interino y se acaben ya todas estas disputas que dañan mucho la imagen de Nuevo León y que nos tienen en total incertidumbre. Saque usted sus conclusiones y sí, yo quería darle a usted un panorama real para que sepa cómo están las cosas y no se crea del canto de las sirenas. Ánimo.